una vez más aumentados y estamos de nuevo en el segundo vídeo que vamos a aprender cómo hacemos las dinámicas para que este es un manillo es un marido que ha modelé en el vídeo pasado tenga la dinámica que en este momento es haciendo que él hace esta rotación y que también que si yo muevo la cabeza de derecha él se voltea hacia la derecha que se la mueve a la izquierda él se voltea hacia la izquierda hay que tener en cuenta que también aquí esta partecita de arriba que es el visor él también está rotando siempre para que esté mirando de frente hacia la pantalla y pues digamos que las dinámicas de cómo rota también que quede siempre moviéndose digamos las hélices de digamos del de lo que es el barco entonces bueno para eso primero siempre recuerden tener en cuenta que voy a cerrar este diseño recuerden que es muy importante siempre que ustedes van a hacer un modelado que los ejes de sus modelados estén en el punto donde ustedes quieren es decir el eje es el punto donde el objeto se va a mover que en este caso si se dan cuenta digamos sería como esta parte de rotación que si yo cojo el eje de todo mi mi mis alas mis hélices que éstas siempre digamos estén todas moviéndose a tiempo que en este caso como hemos mostrado en el vídeo anterior necesitamos que estas que todo esté junto vamos en este caso las hélices para que todas se muevan al tiempo para que cuando estemos en cinema en spark aere pues éste se muevan al igual también digamos la parte de las de lo que es la dirección que tengan un eje donde él digamos va a empezar a hacer este movimiento de las hélices que sería esta acción al igual en el caso de el visor que tenga también la independencia para poderse mover como uno ese y algo súper importante que siempre en este caso se encuentra todo el modelado todo esto todo el modelado del submarino está dentro de un nulo que este nulo tenga el eje en el centro que digamos en este caso en el centro y aquí nos damos cuenta que el eje que es esta parte desde donde digamos aparece las flechitas no está ubicado donde es en este caso digamos nosotros deberíamos ubicar este eje y para poder modificar si se dan cuenta en cinema uno digamos si yo muevo el modelado en este momento él se mueve todo completo pero aquí a la izquierda usted va a encontrar una parte que llame activar eje cuando yo le pongo le hago clic activar eje yo puedo mover este eje donde yo quiero que el que en este caso debería ser el centro del submarino vamos en este caso acá deshabilito el punto de eje y cuando nos vayamos cuando lo vayamos a mover ya nos damos cuenta digamos en este caso ya lo deshabilitó el punto del eje ya nos damos cuenta que él se mueve específicamente desde ese punto es como el punto central desde donde hace el pivote o la rotación de este digamos de este objeto en este caso vamos a dejar el modelado ya cuando lo tengamos listo que ya hayamos verificado que todo se está moviendo en el punto que es que nosotros necesitamos el caso del telescopio en el caso de las hélices y digamos de de la parte de la turbina que trae las hélices cuando esto ya está listo le vamos a dar en exportar en fbx a colocarlo acá en submarino colocamos un marino probaremos en 10 vamos a dar guardar como no tiene ninguna animación lo dejamos todo por defecto como viene y le vamos a dar a aceptar ahora vamos a pasar a nuestro spark entonces acá puede eliminar esto que tenía entonces acá en ese momento después haber alistado todas las partes del punto del eje tenemos que tener en cuenta que siempre digamos es muy importante cuando van a modelar que esos puntos estén en el lugar donde nosotros debemos y además de esto pues les voy a mostrar la importancia de empezar a aprender a modelar porque también les había mostrado el anterior este submarino es un submarino que se hizo específicamente con ese modelado en el cual simplemente solo lo imprimimos en una impresora 3d para que se den cuenta que digamos la importancia del modo de una aprender a modelar es que también pueden hacer estas piezas totalmente iguales tal cual como se ve el modelado que tenemos en nuestro renderizado o en nuestro programa 3d entonces es muy importante uno empezará a manejar todo esto del modelado porque nos va a dar muchas posibilidades a futuro para cualquier digamos tipo de cosas que vamos a hacer como en este caso fue el submarino que acabamos de modelar y que vamos a utilizar ahora en nuestro diseño entonces ahora que hacemos vamos a importar el modelado que acaba de guardar este modelado no va a ir dentro del face tracker como digamos en este caso que tenemos vamos a darle que enfoque al distance le vamos a dar clic derecho vamos a dar en 3d object vamos a buscar nuestro submarino y le vamos a dar open a veces estos modelados digamos aparecen muy grandes como estamos viendo ahorita entonces digamos bueno tenerlo en cuenta que a veces debemos manejar como unos tamaños un poquito más estandarizados para poder bajar el tamaño como es manejar un tamaño estándar sus programas por lo general siempre 3d cuando yo le doy al cuadrado se van a dar cuenta que en el cinema 4d me saca este cuadrado que trae por defecto y con él nos podemos guiar más o menos del tamaño es decir sigamos yo lo quería exportar más o menos dejar el modelado al mismo tamaño que ese cubo que trae siempre por defecto más o menos sería digamos ser como del tamaño estándar lo mismo maneja blender para que digamos lo tengan en cuenta pero digamos lo ideal es que más o menos no hagan modelados demasiado grandes porque pues después en el spark nos toca dejarlo más pequeñito que no es nada complicado simplemente escoger el submarino yo lo utilizo con la tecla t para la el acceso rápido de tamaño bajamos el tamaño y lo dejamos acá listo bueno ahora lo primero que vamos a hacer en este caso es dejar el submarino en el punto inicialmente que queremos yo por lo general siempre creo unas carpetas que son carpetas vacías para empezar a poder manejar diferentes tipos de de características del modelado a qué me refiero voy a crear otro aquí enfoca el distante vamos a darle nada y va a crear un null object y este le vamos a colocar sub 1 o carpeta carpeta sub que sería submarino va a el submarino y lo va a dejar dentro de este y va a crear una tercera carpeta por si llegó a necesitar modificar otro de los parámetros la crocar sub marín digamos para que quede como es como sería la carpeta que es la que la que tiene la prioridad entonces esta carpeta de submarino ahora la colocó dentro de submarino y ahora tenemos tres digamos que tres carpetas si se dan cuenta siempre recuerden dejar el objeto en la mitad en este caso está en el centro de aquí el rostro donde estamos viendo que digamos que será como el punto cero y empezamos a modificar entonces lo primero que va a hacer es con el primero de arriba voy a ubicar mi objeto más o menos a esta distancia que es donde va a estar abajo y lo vamos a rotar casi siempre procuren en la parte de la derecha ahí se van a encontrar que siempre digamos manda los los parámetros que están modificando en muchas partes pero entonces en este caso llegamos yo sólo quiero modificar uno en específico que va a ser el de x el de x no me miramos y el de el de x y y acá que en este caso sólo sería el de y que nos damos cuenta que nos queda digamos mirándose este costado por qué prefiero que no me que no me va a quedar así porque aquí a la derecha en nuestra rotación nos van a quedar muchos valores como cuando yo lo movió ahorita que me quedan se empieza a aparecer digamos el menos 79 en menos 179 que sería como 180 grados al contrario y sucesivamente entonces preferiblemente dejarlo solo en en el único valor que utilizar que en este caso es ya dejarlo 90 vamos a bajarle un poco el tamaño y listo lo primero que vamos a hacer es a la interacción de que cuando yo gire hacia la izquierda o hacia la derecha el modelado rote para esto pueda crear un face tracker que en este caso ya lo tengo acá el face track que lo dar clic mantenido y lo voy a soltar sobre el editor de parche para crear el reproductor de parches o el producido de parches de como tal del face tracker que crea estos tres bloques y luego voy a crear un un pack y un un pack para qué es esto el pack y un pack recibe tres información de tres ejes y tiene tantas salidas como digamos el un pack trae solo en la entrada para recibir tres informaciones del eje de la rotación de nuestro rostro y tiene las salidas de x y z y el pack va a ser lo que va a ser recibir estos tres ejes para representarlo solo en una salida que va a ser la que va a recibir después del submarino entonces tienden así ahora que hacemos vamos a ir a conectar conectar donde dice tres de rotación al un pack y aquí es donde nos damos cuenta cómo trabaja la rotación cuando yo giro hacia la derecha en la parte de donde dice ye que es esta que está acá siempre están positivos y se dan cuenta dicen más algún número en adelante si yo giro hacia la izquierda el marca en negativo dice menos algo esto es lo que nos da la posibilidad para que yo pueda decir que voy a hacer ahorita digamos con estos valores a que me refiero a crear que con clic derecho dentro del parche un greater than que será un mayor que y vamos a crear un les dan que sería menor que cuando el número marque más de uno va a ser activa la acción y cuando marque menos de uno activa la acción como es en el eje de ye voy a conectarlo en la primera entrada de cada uno para que en la segunda que es la condición que estoy dando es decir cuando sea mayor que uno se va a activar un pulso y cuando sea menor que uno se va a activar un pulso ahora vamos a crear adelante una animación la animación y aquí lo vamos a conectar invertidos si no estimales el greater than by al reverse y ahorita miramos cómo nos va a trabajar y el les dan va a ir al play lo siguiente que vamos a hacer es colocar la animación que él va a hacer que en este caso adelante vamos a colocar una transición un parche de transición con clic derecho y aquí vamos a borrar todos los valores que quieren ceros menos el que sabemos que necesitamos que en este caso ya sabemos que en 90 queda en esta rotación y menos 90 pues va a dar toda la vuelta quiere decir que en en ye va a tener uno que dice 90 el inicio en menos 90 y el final en 90 conectamos el progres a la entrada y por último vamos a coger como tenemos seleccionado el submarino aquí está la rotación que era lo que estamos viendo si yo lo suelto y lo conecto ahora nos vamos a dar cuenta que si yo gira a la izquierda el gira digamos al contrario de mi rostro simplemente hay dos formas de hacerlo lo pueden simplemente es cambiar el aquí no dice play conectarlo en el orden que es decir sigamos va a girar a la derecha entonces ahora sería el play o si digamos va a ir hacia la izquierda sería en el en el reverse pero también lo pueden cambiar aquí desde la transición simplemente colocando como arriba serían 90 y abajo sería menos 90 como a ustedes les quede más cómodo ya tenemos la acción de la rotación esta acción de la rotación a veces por lo general yo le pongo aquí en la transición le pongo una animación puede ser un circular in out casi como ese movimiento en que se acelera en un punto inicial y después un poco más lento y ya lo pueden digamos ustedes dejar como en la tipo animación que ustedes deseen ahora si se dan cuenta en el diseño que yo tengo anterior cuando yo roto este visor que está acá en la parte de arriba siempre queda mirando hacia el usuario es decir hacia el rostro de uno como hacemos esto pues ya teniendo lo mismo vamos a ir a buscar acá en submarino la carpeta que dice cilindro no sino telescopio que es este que está acá si yo cojo la rotación y la pongo abajo y la conecto directamente primero tendría que saber cuál es la posición de la rotación para estar mirando hacia el frente si yo lo voy a colocar acá en el eje de 90 aquí dentro del editor nos vamos a dar cuenta que el marca pero marca digamos hacia el otro lado a veces solo con el mismo parche que ya tenemos yo lo conecto el automáticamente digamos siempre va a estar rotando hacia atrás quiere decir que simplemente lo único que necesitamos es copiar este mismo parche que tenemos pero invertir los valores entonces voy a copiar seleccionando la transición tienen que tener cuidado porque cuando uno hace una copia últimamente hay un como un fallo que antes no se presentaba y es que si yo tengo seleccionado algo en el editor de parche y algo en la escena si yo le doy comando c y comando v que es copiar y pegar o control c control v él me va a copiar tanto lo del parche como lo de la escena que suelo hacer yo para que no pase esto seleccionó en la escena el micrófono porque él no puede hacer una copia del micrófono porque micrófono solo puede dar uno al tiempo en la escena entonces no me va a crear una copia del micrófono y ya después se dan cuenta que acá abajo pues quedó mi mi parche copiado sin que me copia otras cosas que no quiero por allá en la escena conectamos acá abajo y invertimos los valores sería 90 y menos 90 eso lo vamos a conectar a la rotación del telescopio así yo giro el modelado siempre va a estar viendo todo el tiempo hacia la parte de adelante la vamos a dejar en linear entonces digamos que en este punto nosotros ya tenemos el control desde que siempre nuestro telescopio esté mirando al frente listo ya tenemos esto ahora vamos a seguir con la inclinación del bote que siempre está haciendo como esa sensación como que estuviera flotando y que estuviera inclinándose para esto vamos a crear un loop entonces vamos a crear acá arribita vamos a escribir vamos a clic derecho dentro del editor de parche escribimos loop creamos una transición la transición se la conectamos a la primera entrada del loop todo lo marcamos en cero ah bueno ahora todo lo dejamos marcado en cero mientras aquí porque no sabemos qué valor vamos a colocar seleccionamos ya no la carpeta principal que dice sub si no la de abajo que ese carpeta sub porque si se dan cuenta tenemos aquí ya otra vez disponible la rotación de nuestro submarino y listo que vamos a sacar primero lo que yo recomiendo es como siempre mover el modelado para saber en qué eje lo voy a alterar o voy a modificar que en este caso nos damos cuenta cuando yo lo muevo en ese eje que es esa inclinación de hacer esto es en el eje z entonces digamos lo podemos colocar por ejemplo en menos 20 y 20 metemos la rotación la conectamos y le vamos a dar en este caso digamos él tiene ahí un choque y es porque el número en loop no está en una acción que se llama mirrored o mirrored que está toda la parte de la izquierda entonces le vamos a dar mirrored y ella queda haciendo esta acción de que siempre se inclina y ahí ustedes pueden elegirlo yo por lo general lo dejo en sinudal in out también digamos si quieren que esto no se mueva tanto también le pueden subir los valores digamos que hasta 10 y hasta menos 10 para que hasta que yo no gire una gran cantidad del rostro digamos que no no rote el modelado por ahora lo a dejar digamos en 20 cada vez un poco más alto para que el modelado sólo se mueva hasta hasta que yo haga una rotación exagerada o mayor en el modelado y no que si yo hago algo corto entonces él empieza a saltar digamos muy fácilmente bueno ahora por eso vamos a dejarlo un poco más alto para que no esté rotando mientras yo estoy ahorita trabajando ya cuando yo haga una rotación muy muy fuerte es decir como casi hasta este punto está muy a la esquina él va a hacer la rotación mientras que aquí lo muevo no va a pasar nada listo tenemos ya la acción de que él está inclinando ahora lo que vamos a hacer es a animar las turbinas la turbina que está en la parte de atrás entonces vamos a ir a buscar acá adentro donde decía yo le coloqué vamos a ver cómo está la parte de la turbina en este caso yo lo nombré como tanque pero digamos que le podemos colocar hélice de turbina con h listo listo ahora voy a colocar aquí otra transición entonces buscamos la transición donde nos quedó a veces la transición que toca buscar donde se crea que a veces en el editor de parche y esa transición vamos a rotar es sólo donde necesitamos que esto nos damos cuenta que también es en zeta entonces botamos la rotación dejamos todo en cero menos zeta en zeta le vamos a dejar en 360 grados que haga para que haga una rotación completa y vamos a crear un nuevo loop porque en este caso no necesito que me haga el mirror o el mirror it porque si yo le dejo el mirror it él va a rotar hacia un punto y después la del y se va a girar al revés en este caso quiero que la hélice siempre que hay girando infinitamente siempre hacia el mismo sentido entonces en este caso vamos a terminar de conectar y se dan cuenta que digamos ya la hélice siempre está rotando existe otra opción también que es hacer que se giren estas crea como las direcciones o el timón que aquí yo lo tengo como dirección la idea de la dirección es que simplemente le genere más detalle que cuando yo gire él también se incline pero entonces esto también lo vamos a utilizar con el mismo parche que ya hemos hecho para la rotación voy a crear acá otra transición en la parte ya para dejarlo conectado a nuestra misma interacción que tenemos antes vamos a mirar hacia qué lado es que rota en este caso las hélices en este caso es en Y vamos a dejarlo nuevamente en 0 aquí para tenerlo en 0 y sabemos que aquí digamos lo podemos dejar solo en este caso por ejemplo dejemos los 90 y menos 90 a ver como queda la animación a dejarlo acá en 0 solo vamos a modificar el el valor de Y rotación lo conectamos y listo cuando yo giro digamos nos damos cuenta que pues fue mucho mucho la interacción la podemos dejar en 45 y 45 que si yo vuelvo a girar él gira pero son digamos cuestiones que son detalles muy pequeñitos que uno de pronto digamos se da cuenta pero digamos que esos detalles hacen que sea cada vez como más estético del diseño y listo ya tenemos listo este submarino ahora en el juego yo había creado una opción para que el submarino suba y baje y va hacia la izquierda hacia la derecha por lo general para eso para poder tener el control de digamos de estas animaciones yo lo que hago es voy a a primero a bajarle un poco el tamaño porque pues vamos a hacer que el submarino se mueva con el movimiento del rostro vamos le dejamos de este tamaño y lo primero que yo hago es buscar la posición más en la esquina de mi de mi de digamos en este caso de del celular o el del viewport o el simulador del focal distance que sería como esta parte por ejemplo vamos a dejarlo que llegue hasta acá aquí sabemos de esta forma que el máximo posición máxima de las dos esquinas va a ser en menos x que es de izquierda a derecha va a ser este número que está acá entonces voy a escribir aquí un clamp el clamp es un limitador que lo puedo manejar con dos valores voy a subir esto un poco ya les voy a mostrar por aquí entonces cogemos primero la posición de x la primera posición de x está en negativo entonces la ponemos en mínimo y la siguiente la colocamos exactamente igual pero le borramos el menos que va a ser el máximo ahora ya tenemos también creo otro clamp porque ya tenemos también la altura máxima como esto es simétrico entonces cogemos el y que sería la altura lo coloco en el en este caso es el mínimo debería ser en negativo y el máximo es en positivo y listo ahora acá para esto necesito siempre lo que yo recomiendo el pack que había creado que estaba por acá solito donde está el pack que lo borre entonces voy a volver a crear acá un pack entonces lo primero que yo suelo hacer para ir probando es conectar solo uno de los dos entonces voy a colocar el x y lo va a conectar a la primera entrada voy a colocar aquí la posición que en este caso voy a integrar aquí lo que es la posición y la vamos a colocar acá abajo para conectarla con este pack en este pack solo vamos a alterar dos informaciones x que es izquierda derecha que es la primera entrada y y que es arriba abajo que es la segunda entrada entonces va a conectar en la primera entrada cuando yo lo conecto a la primera entrada se van a dar cuenta de que digamos si yo roto de cierta forma el objeto se está moviendo o si lo va que en este caso es hacia arriba hacia abajo entonces nos damos cuenta que cuando yo subo la cabeza y lo bajo está yendo de izquierda a derecha quiere decir que todavía digamos los valores no están en el lugar que es correcto voy a bajar la entrada del en este caso que estaba x con x lo voy a bajar x con y de tal modo que si yo giro hacia que si yo hago una de las rotaciones que en este caso sería hacia arriba hacia abajo estaría funcionando se dan cuenta lo que pasa es que en este punto tengo los valores invertidos si yo voy hacia arriba él baja y si yo voy hacia abajo él sube entonces que ahorita ahorita vamos a empezar a arreglar toda esta información pero ya tenemos por lo menos los datos que en este caso si nos damos cuenta es subir y bajar pero si se dan cuenta la distancia no está es decir no llega hasta acá hasta arriba ni llega hasta acá hasta abajo eso quiere decir que los valores de x tienen que conectarse con el clamp que está abajo entonces el clamp que estaba abajo que es el de la altura que sería en este caso este ahora si yo bajo y subo ahora si nos damos cuenta que ya llega hasta las esquinas ¿cómo hacemos para alternar digamos los valores para que entonces si yo sube que si yo sube la cabeza él suba y no como está así en este caso lo que vamos a hacer es acá atrás vamos a colocar un dividir vamos a conectar la salida de x a este clamp y este dividir lo vamos a colocar en menos y se lo vamos a aumentar mucho el número como en 90 si se dan cuenta ahora ya es un movimiento que digamos primero que todo se puede ver no salta de un punto a otro pero también lo más importante es que ahora él sí sube y baja siempre suelo agregar un exponencial smoothing el exponencial smoothing va a hacer que esta fuerza que está haciendo este clamp tenga un delay o un retraso es decir si se dan cuenta yo bajo y ahora es un poco más suave más estético listo ahora que nos queda pues ya como tenemos el primer orden lógico que sabemos que sería este es hacer lo mismo pero con el de abajo ¿a qué me refiero? creamos un dividir acá atrás ya no lo sacamos de x porque ya sabemos que aquí lo estamos utilizando si lo sacamos de y conectamos el dividir acá le colocamos el mismo valor menos 90 aunque no sabemos digamos si necesitamos el menos 90 pero lo vamos a dejar por el menos 90 creamos un exponencial smoothing y esto lo conectamos como sabemos que ya tenemos el valor de arriba hacia abajo que lo utilizamos con el x ahora lo conectamos a la primera entrada ¿por qué? digamos este caso entonces nos damos cuenta pero digamos si nos damos cuenta pues no era necesario colocar la división en menos sino simplemente dejarla en positivo aquí donde dice dividir ahora sería positivo y ahora entonces si yo quiero si quiero hacia la derecha él se voltea y si yo quiero hacia la izquierda él se botea como aquí le tenía un número tan alto lo podemos dejar por ahora para que sea una reacción más rápida de la animación lo vamos a dejar por ejemplo en 20 que si yo paso hacia la izquierda él gira o si pasa hacia la derecha también puedo ir acelerando la animación aquí donde dice animation le puedo colocar en 0.5 para que cada vez sea más rápido esta animación lo voy a dejar en menos aún como 0.2 pero digamos que todo eso ustedes lo van lo van adecuando como ustedes prefieran por lo general yo lo tenía esto en 2 lo voy a dejar igual en 2 el greater dan para que el punto en el que él va a rotar sea casi justo acá en el centro apenas yo giro a la izquierda y pasa el más del centro automáticamente él cambia de costado y pues ustedes pueden ir cambiando si quiera que se mueva más rápido más despacio la interacción del submarino y listo ya tenemos que la acción de subir y bajar de rotar que las hélices se muevan y también el giroscopio entonces de esta forma digamos nosotros ya podemos hacer pues nuestro modelado que ya lo hicimos totalmente digamos en Cinema 4D dejarlo con interacciones más avanzadas y aquí digamos ya siempre es como lo que siempre hacemos que simplemente es cuestiones estéticas en el juego nosotros hicimos pues ya lo demás que era la programación de los juegos que ustedes esta programación de los juegos recuerden que la pueden encontrar en nuestra página de YouTube hay unos tutoriales donde enseñamos cómo hacer más o menos como el juego que nosotros hicimos que fue el de el submarino que coge la basura aquí lo único que estoy haciendo es bajar cambio de todo el material a physical base que es el metalizado y ya ustedes digamos ahí pueden ir jugando digamos con todo lo que ustedes deseen es importante hacer ese tipo digamos de o digamos es bueno empezar a aprender ese tipo de interacciones porque nos van a permitir hacer efectos más avanzados y también nos van a ayudar mucho a digamos y cuando vamos a crear juegos o experiencias que las personas vean todo este detalle y tengan como todo este digamos este tipo de animaciones demás en nuestros modelados entonces es una forma que si se dan cuenta cuando ya uno aleja todo el mapa pues se ve un poquito una estructura un poco como si no no entendiera todo pero simplemente son como procesos lógicos de lo que vamos haciendo y así de esta forma nosotros conseguimos vamos a ir al al Instagram de NASA para mostrar para mostrar el último diseño que más o menos era el que estábamos haciendo que si se dan cuenta están manejando las interacciones que nosotros acabamos de hacer entonces se dan cuenta que cuando gira la cabeza de la izquierda a la derecha el rota simplemente antes le coloque unos peces de más el submarino ya baja sube siempre está moviendo sus rotores y digamos que en este caso utilizamos para el juego pero ya tienen la idea de cómo hacer que nuestros modelados totalmente diseñados desde cero tengan estas interacciones con esto mismo pueden empezar a jugar con todos los modelados que ustedes tengan así también hicimos para un juego que era el del barco que cuando yo voy a mi barco de izquierda a derecha entonces para que vayamos digamos aprendiendo todas estas cuestiones de parche y digamos un poquito avanzando recuerden que si quieren aprender desde cero porque todo esto que yo ya lo explico es asumiendo que digamos ya saben toda la interfaz pero si ustedes no saben absolutamente nada de la interfaz recuerden que en nuestro canal de youtube van a encontrar nuestro curso es el primer el primer video que aparece en youtube nosotros aparecemos como nasa carrero aumentados aparece así aumentados nasa carrero y en el anterior recuerden que está el tutorial de sculpting submarine que fue donde explicamos todo como se hizo todo el proceso del modelado de este submarino que acabamos de hacer por favor entonces suscribirse a nuestro canal para estar atentos vamos a estar subiendo más tips casi siempre vamos a enfocarnos un poquito más en cómo hacer objetos tridimensionales el próximo vamos a hacerlo con blender para digamos ya que blender es una plataforma gratuita pero digamos que se den cuenta que tanto blender como cinema 4d son similares en muchas cosas y en cualquiera de los dos pueden aprender a modelar para que entonces siempre se suscriban vamos a dejar vamos a dejar que la información abajo de los otros cursos para que estén atentos a digamos que otras cosas hemos estado haciendo y recuerden entonces tener la campanita activa para los próximos tutoriales en digamos siempre estar atentos a todo lo que estamos haciendo entonces esto sería todo por el momento recuerden que todo esto ustedes lo pueden crear de la misma forma que hicimos este submarino recuerden la importancia de aprender de entrar cada vez más al modelado 3d para poder hacer todo este tipo de cosas que después las podemos utilizar en muchos tipos de ámbitos que estamos manejando entonces no se pierdan en el blog próximo síganos en las redes como está directamente nasa.carrero y yo aparezco como daniel murcia r en el cual pues yo suelo subir digamos más que todo todos lo subimos en el de nasa pero aquí digamos yo suelo subir algunas cosas también de algunos diseños que hemos estado haciendo de modelado entonces nos vemos en el próximo capítulo gracias